Música Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Locust para el atado Mi nombre es el Laucha señores Y para hoy les tenemos preparado un lomo al champiñón Delicia del paladar Poncha en el poto Hoy tenemos un clásico de la gente Lomo al champiñón Versión locos por el asado Todo pasado por la parrilla como debe ser Y emplatado deluxe Una mezcla de sabores intensa Que a ustedes los va a volver un poco locos Encima es muy fácil de hacer Pero tienen que anotar todos sus ingredientes Así que anote, anote Panceta ahumada Champiñones Cebolla de verdeo y cebolla morada Hongos de pino hidratados en whisky Crema de leche Pimentón picante y romero Ajo Manteca Sal y pimienta Vino blanco Y por supuesto un increíble lomo de novillo Miren lo que es este extraordinario lomo de novillo Puro, puro sabor Una fiesta Dos kilitos Suave ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como hoy lo vamos a hacer Al champiñón Lo vamos a cortar en rodajas Lo vamos a limpiar bien Tengo nuestro cuchillo Primero vamos a separar Lo que es el cordoncito Siempre siguiendo esa telita Bien finita Para separarlo Y no meternos con el lomo ¿Es lo mismo que el solomillo? Eh, sí Es lo mismo Bueno, después se le dice solomillo 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 Anda, eh Por eso se le dice Solomo Illo Cállate tú Vamos a seguir limpiando Le vamos a sacar un poquitito de la grasa Y sobre todo lo que le vamos a sacar después Es esta telita que tiene Que una vez que la cocinemos Va a salir un toquecito dura Así que con un cuchillo Le metemos ahí Y la sacamos ¿No sabés cómo lo sacaba este de la sal? Te sacaba Mirá el lomo, hijo de puta Una vez que he terminado de limpiarlo También vamos a separar la cabeza O al menos este pedazo de cabeza Que es bastante grande Tuqui Todo lo vamos a usar, eh Así que no tiren absolutamente Nada del lomo Nada se tira Así que vamos a terminar de limpiarlo Y luego lo vamos a cortar en rodajitas Mientras tanto vamos a preparar Una infusión de manteca Allá en la parrilla Para comenzar a marinarlo Y luego Vamos a preparar cositas flasheras Que ya las van a ver Quédate ahí Está Te rompo el lente ¿Qué te pasa, Laco? ¿Qué? ¿No huele todo bien? ¿Eh? ¿Eh? Ah Sorry, man Todo pasa Todo amor Cuidado ¡Pah! Bueno, amigos Vamos a comenzar a hacer esta infusión ¿Qué viene a ser una infusión? Vamos a traspasar todo el sabor De las especias que tenemos acá En esta mantequita Lo fundamental acá Es que no nos pasemos mucho de temperatura Alrededor de 60 grados Tiene que llegar nuestra sartén Así que como nosotros no tenemos Algo para medir La temperatura, el calor Lo que vamos a hacer es Ponerlo y sacarlo Ponernos sacarlo Que no es lo mejor Tiene que tener una temperatura estable Pero bueno, hacemos lo que vaya para acá Tenemos una parrilla, guacho Esperamos que se derrita toda Y luego le metemos el sabor Elsa 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 que más aplaudan Bueno, miren Está burbujeando Está a una buena temperatura ¿Qué le vamos a agregar? Primero ajo Ajo bien picado Un poco de romero Con las carnes rojas Va excelente Clamos bien Y por último Unos granitos de pimienta Es hermoso Esto, como dijimos Ahí, una temperatura estable De unos 60 grados Que no se nos queme el romero Que no se nos queme el ajo Y más o menos en 5 o 10 minutitos Va a estar perfecto Esto lo llevamos allá Y continuamos con el lomo Que hay un bolor lompancita Te morí Guacho, te morí A ver A ver Amigos míos Tenemos la infusión Tenemos nuestro lomo Y tenemos nuestra panceta ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Mirá Esto es puro sabor Guacho Agarramos Un medalloncito Y le colocamos Pancetita No, es que es Sí Pancetita Ahí, mirá lo que es esto, papá Y obviamente que le metemos ahí Un esbargadientes Lo vestimos de panceta Porque el lomo Cuando se viste panceta Siempre el lomo queda, ¿no? Inmersujimos Le damos una vuelta Una vuelta de rosca Y lo llevamos aquí Inmerso Acá A que se empiece a Pedazo de boludo A solidificar la manteca Y luego eso Cuando lo llevemos a la parry Le va a dar un sabor Tan eterno Y tan sabroso Que se te va a caer El paladar al piso, papá Así que vamos a seguir con esto Envolviendo nuestras Nuestros medallones de lomo Y una vez que estemos Vamos a primero probar la salsa Y después llevar esto a la parracha Porque se hace bien rápido Te fui de mi cuerpo Pero no Porque vos estás Amando a alguien más Vos estás Amando a alguien más Me fui de mi casa Para encontrarme como Lomo champi Escena 5 Plano 3.1 Sonido 8 Bueno, mis amigos Un poco No dejate enfocar Pobre tío ¿Sabes lo que dijeron En el último video? ¿Sabes lo que dijeron? Que la cámara En mano Tenía el de Sí, Parkinson ¿Sabes lo que pasa? Porque no podía enfocar Ni un segundo Ni un segundo Mirá, ni ahora foca Mirá Yo ya tengo un fan ¿Vos cuánto pedás? Un fan de bar También tenemos ¿Qué tenemos acá? Tenemos una hollita Una paellera Una sartén Ustedes pueden usar Lo que ustedes quieran Le metimos un toque De la mantequita Infusionada Y vamos ahí Al fuego Está caldo Dejamos que se caliente Un ratín Y le vamos a agregar Panceta Que se dore Esta panceta Hermosamente El lomo tiene panceta A la salsa Si quieren meter Panceta o no Es una decisión suya De defendiendo El nivel de tolerancia De sus arterias En este momento La nuestra no tolera mucho Pero es que veamos demasiado Así que con eso baja Un vinito Una copita de vino al día O dos o seis ¡Muévete cabezón! Bueno Vamos ahí A que se dore bien La panceta Y una vez que está dorada Añadimos nuestros vegetales Tenemos Cebolla Suki Verdeo Sácate Un poquitito de sal Guante de vuelta Siempre cuidándose Aguante Aguante Bueno Mezclamos bien La idea es que comience A cocinarse un poquitito La verdura Esto es lo que más tarda Y recién ahí Cuando está un poquitito suave Añadimos Los champiñones Y obviamente también Los hongos de pino Hidratados en whisky Ustedes van Donde sea ¿No? A una dietética A un almacén Y le piden Le piden hongos de pino Lo que hacen ustedes después Es Los pueden hidratar en agua O calentar un poco de whisky Los hidratan en whisky Para que tenga mucho más sabor Un coñac También Bueno Vamos a los champis Y nuestros hongos de pino Que un poquito de whisky va a caer Voy a sacarle un toque del fuego Para que no se me pase Mezcolamos bien Acá también tenemos brazo abajo No bajemos la temperatura Y una vez que está listo Vamos a agregarle Nuestro vinito blanco Y vamos a dejar que reduzca Por aproximadamente 10 a 15 minutitos Y mientras tanto Vamos a tirar Nuestros lomos Acá A la parrilla Amigos míos A fuego bien fuerte Vamos a poner Los lomos Para que se sellen bien Un buen doradito Que chille Que chille Que no chilla No brilla Que no brilla No es parrilla Y lo que vamos a hacer Mientras tanto Yo les agregué Un poquito de sal Obviamente Mientras tanto Mientras se cocine Lo vamos a ir pintando Con nuestra infusión Para que sigan absorbiendo Este sabor hermoso Pueden dorar un poquito La panceta también Cocinarlo de los lados Para que quede bien crocante Y lo último Vamos a hacer Es agregarlos A nuestra salsa A la misma salsa Agregarle Un poquitito de crema de leche Y pimentón picante Al final Para que se sienta bien El picante Luego lo sacamos Y lo probamos Así que más o menos En 15 minutitos 20 como mucho Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos míos Miren lo que quedó Este plato Una belleza Una hermosura Hay para todos Hay para todos los puntos Puede ser jugoso Puede ser no jugoso Ojo con el palillo Que está por ahí Es más Lo corté recién Miren señores Esto Sería el apunto Del lomo Menos que esto No lo pueden cocinar Que no sale horrible Y si le gusta Pero no le va a gustar Vamos a probar Vamos a probar Si se arma el agua Tiene un sabor Ante la manteca con ajo Toda la salsita esta Permiso Estubuki Estubuki No quiero comer No quiero comer De toda una Está buenísimo Gente Hagan esta receta en sus casas Es muy fácil de hacer Si no quieren utilizar lomo Pueden usar cualquier otro corte Magro Realmente Es un recetón Para que hagan Así que Nos vemos Suscríbanse al canal Y los quiero un montón Joder Bueno vamos a los champis Métale Cheva Bueno vamos a los champis Métale Cheva ¡No! Métale Cheva 1 1 1 2